Hola, mi nombre es Jesús, soy uno de los encargados del Doblón, estamos desde hace 15 años y nos dedicamos a lo largo de la noche a dar la atención más favorable al público que viene desde todos los puntos de vista. Bueno, en el Doblón se intenta desde que empezamos poner una música que si bien no es música de baile, sí que es eso que todos entendemos como música bailable. A primera hora de la noche viene un público un poco mayor que rondará entre 30 y 40 años de la gente que sale de cenar y se viene a tomarse la primera copa y a partir de las dos y media viene un público algo más joven que rondará entre los 25 y los 30. El Doblón es una sala que tiene alrededor de 800 metros cuadrados y tiene 5 barras, cada una en un nivel diferente. La configuración del local pretende ser un poco un barco, un barco antiguo, es decir, un galeón en este caso, por los diferentes puentes, las diferentes alturas y la decoración viene inspirada sobre todo en este aspecto. Ocurren circunstancias, por ejemplo, que haya personas que vienen exclusivamente a fotografiar el local pensando que es algo diferente, pensando que es un museo. Ocurre que en algún caso han intentado denunciarnos por tener una tortuga disecada cuando es una tortuga de poliespán. En el Doblón creemos que vuestra estancia aquí es un viaje, un viaje de los sentidos, un viaje de experiencias que os entran por el oído y que os entran por el gusto, que os entran por el tacto y que os entran por la vista. Así que espero veros pronto por aquí. Gracias.